¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Virgen de las Angustias se nos presenta hoy sin ornamentos, sin adornos, sin riquezas. Hoy la Virgen bajará de su camarín para que su pueblo, para que Ayamonte enteros, las recoja y las abraza. Hoy es un día especial en el corazón de todos los ayamontinos, pues la Virgen, nuestra patrona, se hace una más de nosotros. La imagen de nuestra amada patrona estará en las manos de Ayamonte y de todos los que la amamos. El Evangelio de hoy nos dirá, esforzados por entrar por la puerta estrecha, y todo será más fácil si María está con nosotros. Vivamos la Eucaristía. Disfrutemos la Palabra de Dios. Les invito a dejar que María, la Virgen de las Angustias, baje hasta nosotros. En silencio preparémonos para celebrar esta amnestía pidiendo perdón por nuestros pecados. En silencio preparémonos para celebrar esta amnestía pidiendo perdón por nuestros pecados. En silencio preparémonos para celebrar esta amnestía pidiendo perdón por nuestros pecados. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Él que done nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra los que van. Amén. Gloria, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra los que van. Amén. Amén. Gloria, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra los que van. Amén. Gloria, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra los que van. Amén. 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 Gloria, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra los que van. Amén. 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 Gloria, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra los que van. Amén. 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 Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo. Inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas para que en medio de las presuntudes del mundo nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo. Que contigo vive y reina en la vida del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor. Yo, con una subjugada de sus pensamientos, vendré para reunir las naciones de toda la ley. Vendrán a la vez mil dólares. Les daré una señal y de entre ellos enviaré supervivientes a las naciones. A Tarsis, Lidia y Lidia, tiradores de árbol. Tú vas, Lidia y Lidia, a las costas de ganas que nunca lloran mi fama, mi vida y mi gloria. Ellos enviarán notorias a las naciones. Y de todas las naciones, como creen al Señor, traerán a todos nuestros hermanos a caballo de encargo y militeres, en muros y lomedales, hasta en santa montaña de los años. Dice el Señor. Así, como los hijos de Cáceres traen prendas en vasos purificados al título del Señor. También, de entre ellos, escogerán sacerdotes y levitas. Dice el Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. a los obreros, hermanos, habéis olvidado la situación paternal que os vieron. Hijo mío, no rechazas la corrección del Señor, ni te desanimes por su represión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a su hijo preferido. Soportáis la prueba para vuestra corrección, porque Dios os trata como a hijos, pues, ¿qué padre no morirle a sus hijas? Ninguna corrección resulta agradable en el momento, sino que duele, pero luego produce fruto apacible de justicia a lo ejercitado en ella. Por eso, fortalecer las manos verdes, robustecer la rodilla vacilante y caminar por una senda llana, así el pie que, ojo, no se recueste, sino que se cura. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Amén. En aquel tiempo, Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, esforzaros en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero Él os dirá, no sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir, hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero Él os dirá, no sé de dónde sois, alejaos de mí todos los que obráis la intimidad. Alí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Pero vosotros os veáis arrojados fuera, y vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mira, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Jesús sigue recorriendo las aldeas y las ciudades. Va camino hacia Jerusalén. Jesús sabe el destino trágico que allí espera. Y durante esa última peregrinación del Señor va instruyendo a los discípulos, instruyendo a la gente. Y dado el tiempo de Jesús había una preocupación grande en los generalitas acerca del número de los que se iban a salvar. La postura oficial contenida en la minah decía que todo judío, todo israelita se salvaría. El motivo no era otro que en la elección Dios había elegido al pueblo de Israel. Israel. Solo los israelitas que habían cometido pecados muy graves quedarían excluidos de la salvación. esa era la postura oficial. Había otra más, que decía que serían muy poquitos los que se salvaran y serían muchísimos los que se condenarían. Y dado estas dos posturas extremas llevaban a la misma actitud que no era otra que era pasividad. Si todo el mundo se va a salvar, ¿para qué preocuparse? Y si se le va a salvar solo unos poquitos, ¿para qué esforzarse si no vamos a topenar? ¿Entendéis ahora la pregunta que le hace este hombre a Jesús? Señor, ¿serán muchos los que se salven o serán pocos? Y fijaos que Jesús nos responde dando un número. Jesús no dice, mira, pues se van a salvar de donde 300.000, judíos, 400.000. No, Jesús no da números. Jesús dice lo que hay que hacer para entrar en el reino de Dios. Y no hay que hacer una cosa más que esforzarse. Algo que al hombre y a la mujer del siglo XXI de nuestro tiempo esa palabra no entra en su vocabulario. El esfuerzo. El sacrificio. Bueno, queremos todo rapidito. la gente no quiere esforzarse ni quiere sacrificio. Y el Señor nos dice esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Si habéis viajado a Tierra Santa, habéis estado en la Tierra Santa, y vais a Belén y visitáis la Basílica de la Natividad, si no mides o si mides más de un metro veinte, tienes que agacharte para entrar. una medida que tomaron los cristianos cuando los musulmanes asaltaban Tierra Santa para que no invadieran la Basílica, achicaron la puerta. La pusieron pequeñita. Un metro veinte. Tienes que entrar, Antonio, no quede tan alto, tienes que entrar no hagasse a ir, no hagasse a ir, no hagasse a ir. Hoy el Señor nos dice tenéis que esforzaros. Tenéis que entrar por la puerta estrecha. Si buscamos el paralelo de este Evangelio del San Mateo, nos hablará de dos puertas. La puerta ancha y la puerta estrecha. La puerta ancha no es la que te quiere traer, no es la que te le falta. La puerta ancha dice el Evangelio de San Mateo ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la condenación, a la perdición y muchos pasan por él. Mas que angosto es el sacero que estrecha es la puerta que conduce a la vida y pocos dan con ella. dentro nos ha hablado del Señor. Hoy el Señor nos va a la entrega. Hoy el Señor nos habla de que hay que esforzarse, de que hay que hacerse pequeño, que hay que hacerse humilde para pasar por esa puerta como nuestra madre de la vida. La sierra del Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor porque el Señor ha mirado la humillación de su esclava, decimos en el magnífica. Continúa el Señor diciendo porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán porque cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta un toque de atención a que no podemos posponer indefinidamente nuestra conversión o que nos podemos hacer como los unidos de preocuparnos el Señor es un bueno el misericordioso que lo es y ancha cantilla porque puede cerrar la puerta es decir no podemos posponer indefinidamente la conversión porque cuando se cierra la puerta llamaremos y el Señor de dentro nos dirá no somos ¿cómo? pero si hemos comido y vivido contigo tú has enseñado en las plazas Señor si no me no he faltado a una bajada de la Virgen de la Angustia Señor si todos los días iba al convento de las monjas o digo que no os conozco yo no sé a vosotros pero a mí se me eriza un poco la piel y no puede pasar por eso el Señor nos habla hoy de esfuerzo la vida cristiana es un combate la vida cristiana es una carrera así la describe de un modo precioso San Pablo dice que el cristiano es un atleta de Cristo y un atleta de Cristo que no entrena sino que todo el día está tomando tomando pizza y el bruneza pues cuando llegue el día de la carrera va a quedar el último no lo que sigue el último el atleta entrena se sacrifica si quiere completar la carrera por eso San Pablo dice yo corro una carrera sabiendo que el premio que la meta es Cristo por si consigo alcanzarlo por eso corro no miro hacia atrás sino hacia adelante de todas estas cosas nos habla el Señor de cosas que no están de moda pero es que la vida cristiana exige compromiso sacrificio entrena y esfuerzo no podemos dormirnos en los laureles como sabemos decir porque llegarán días en que la mujer y cierren la punta por último el Señor hablando de los últimos de los primeros hablar del gran de oriente y de occidente del norte y del sur y se sentarán en el reino de Dios porque mirad muchos últimos serán primeros y muchos primeros serán los últimos y damos hermanos y hermanas en esta tarde al Señor por intersección de nuestra madre la santísima que nos haga atletas de Cristo que corramos con valentía esta carrera que entrenemos nuestro espíritu por si conseguimos alcanzar a Cristo que es nuestra meta ella María Santísima lo alcanzó y hoy nos lo entrega en sus brazos porque ella fue la mejor atleta del Señor ella completó su carrera y triunfó creen en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creen en Cristo Cristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María y padeció bajo el poder de todo su vida fue crucificada por muertos y frutadas defendió a los infiernos al tercer día resubrió dentro de los muertos subió a los cielos y está sentado a la iglesia de Dios Padre Todopoderoso creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida presentemos las plegarias a Dios nuestro Padre con una mirada muy amplia y aliente por la iglesia por todas las comunidades cristianas que hoy y en el mundo entero se reúnen con nosotros que a la febrera aparecía que no nos vivamos siempre y voluntariamente la fe de Jesús por la iglesia por las personas que ofrecen en el ministerio de catequista en nuestra comunidad y en todo el mundo que llamadas a proclamar la palabra de Dios sean testigos de Jesús con valentía y creatividad con alegría y mucha paz y sobre todo con la ayuda del estudiante por los que este verano no han podido hacer vacaciones por motivos económicos con salud que encuentren la fortaleza y la ayuda que necesitan para seguir adelante por los que tienen que abandonar sus países a causa de la regla o de la pobreza que reciban la acogida que toda persona merece por nosotros que tengamos siempre nuestro corazón abierto a lo demás sin discriminar nunca a nadie por eso perdoamos con ellos por todos nuestros fines difuntos encomendamos especialmente a nuestros hermanos Teresa y Eduardo roguemos al saludo acoge señor esta súplica acoge de igual modo todos los deseos e intenciones que han quedado en nuestro corazón y que son tu por lo que te lo pedimos por la interacción de nuestra madre a Santísima Virgen de las Angustrias Coronada tu madre y nuestra madre por Jesucristo nuestro Señor Amén Dios que soy de la vida Santa María llena eres de gracia el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu piel de Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Y después de la subunción, abróname a tu pie, juega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Orad, hermanos, para que este servicio de Dios sea agradable a Dios, todo poderoso. Señor, que adquiriste para ti un pueblo de adopción, con el sacrificio de una vez para siempre, concedemos por oficio los dones de la unidad y de la paz en tu iglesia. Amén. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor es tú con vosotros. Amén. Levantemos el corazón. Amén. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Amén. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios, todo poderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro. Amén. Porque Él, con su nacimiento, renovó la abierta condición humana, con su pasión, destruyó nuestro pecado, al resultar de entre los miedos, nos aseguró el acceso a la vida eterna y en su ascensión al Padre, abrió las puertas del cielo. Por eso, con los ángeles y con la virtud de los santos, que cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, santo es el Señor, fuente de toda santidad. Santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Señor, Dios del Universo. Santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Amén. 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 de nuestras ofensas, como también nosotros lo perdamos a los que nos ofenden. En la mano de Dios, de que está en la presencia, en la vida de Dios. Líbranos de todos los malos, Señor, y concebemos la paz en muchos días, para que, por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegido de apertura a cielo, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, de su Cristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que irees y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Por Él, por él. Por él. Noenní. 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 Sí, noenní. No. 走. Canción. Por él. Por él. Por él. O. T. I. No. Dragons. El pecado del mundo, el cielo que se llama de nosotros, Cordero de Dios que grita a los pecados del mundo, ¡Dalos la paz, daros la paz! El pecado del mundo, el cielo que grita a los pecados del mundo, ¡Dichosos los invitados a la misa del cielo! ¡Dalos la paz, daros la paz! El cuerpo y la sangre del Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. El pecado del mundo, el cielo que grita a los pecados del mundo, ¡Dalos la paz! ¡Dalos la paz! El pecado del mundo, el cielo que grita a los pecados del mundo, ¡Dalos la paz! 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 Gracias. 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 Te pedimos, Señor, que llévese nosotros a su plenitud, la obra salvadora de tu misericordia. Condúcenos a perfección tan alta y mantennos en ella de tal forma que en todo sepamos agradar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Amén. Y la bendición de Dios todo poderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, defiendas sobre vosotros. Amén. Vamos a pasar ahora a la tradicional bajada de la Virgen de las Angustias. Vamos a hacerlo con los cantos. Subiremos como es tradicional al camarín de la Virgen. Para que la Virgen baje a su pueblo. Os invito a todos a guardar silencio, respeto, oración y que hagamos de este hermoso gesto un verdadero acto de fe. Gracias. 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 Gracias.